ciclamen persicum es el nombre botánico de esta flor muy bonita hola amigos les quiero presentar estas variedades que son de la misma familia pero en diferentes colores vean qué bonitas están cómo es que tú le conoces en tu pueblo en tu ciudad en tu país este sé que en algún lado le dicen violeta de persia este pues tiene varios nombres pero la verdad están muy bonitas tienen unos colores muy muy bonitos y casi todas ellas siempre su cualidad es que se ven dos colores en una sola flor se pueden dar cuenta vean y esta de acá atrás no sé su nombre pero supongo que es de la familia de las orejas de elefante no sé tú cómo le conozcas escríbeme en tus en los comentarios cómo es que tú conoces esta de acá que yo la verdad no la había visto en este color está muy bonita y este es un corto vídeo amigos nada más les quería presentar esta flor que me llama mucho la atención comenten por favor desde donde nos ven y suscríbanse al canal muchísimas bendiciones